Hola a todos, yo soy Edel Viralón Sol de Villa y hoy internista y te traigo el siguiente capítulo sobre diabetes mellitus. Vamos con el vídeo. Esta está rescatada de la guía ALAR sobre el diagnóstico, control y tratamiento de la diabetes mellitus. Consta de 14 capítulos y en esta oportunidad te traigo el capítulo número 5 que corresponde al control clínico y metabólico de la diabetes tipo 11. ¿Y qué vamos a tratar en este capítulo? Fundamentalmente está relacionado a ver metas de tratamiento. En este caso, meta del peso corporal, la meta del perímetro de cintura para un paciente con diabetes. ¿A qué meta de control glucémico debemos de llegar con los pacientes? ¿Cuál es el beneficio del automonitoreo de las glicemias en pacientes con diabetes? ¿Cómo se debe realizar la evaluación de la retina en una persona con diabetes mellitus? ¿Cómo y cuándo se debe evaluar la función renal? Y el último punto, ¿cuáles son las estrategias que sirven para mejorar la calidad de atención de estos pacientes? ¿Cuál debe ser la meta de peso corporal para la persona con diabetes entonces? Bueno, esta va a estar asociada al índice de masa corporal. ¿Y qué es esto? Es la relación que existe entre el peso y la altura en metros cuadrados, el peso en kilogramos. La idea es que nuestro paciente tenga un índice de masa corporal entre 18.5 y 25 kilogramos por metro cuadrado. Esa sería nuestra meta. Si no es posible, sin embargo, a mediano plazo lo que debemos hacer es disminuir al menos un 10% de su peso corporal en el primer año de tratamiento. Esta es una recomendación vez. La Organización Mundial de la Salud estableció criterios para obesidad y sobrepeso en base a dos puntos fundamentales. La relación entre el índice de masa corporal y el desarrollo de morbilidad o mortalidad prematura en pacientes que aquejan con diabetes mellitus. El diagnóstico de obesidad desde el punto de vista numérico está asociado a un índice de masa corporal de más de 30 kilogramos por metro cuadrado y el de sobrepeso con un índice de masa corporal de 25 kilogramos por metro cuadrado. Acá nosotros tenemos un cuadro en el que se grafica la clasificación de la obesidad relacionada al índice de masa corporal. Lo normal está en verde entre 18.5 y 24.9. A su izquierda con un índice de masa corporal menor a 18.5 es aquella persona que tiene bajo peso, vale decir, grado de desnutrición. Pero lo que nosotros estamos explicando son aquellos grados que están en el lado derecho, empezando con el sobrepeso entre 25 y 30, obesidad tipo 1 o grado 1 con un índice de masa corporal de entre 30 y 35, obesidad de grado 2, entre 35 y 39.9, obesidad grado 3 o la obesidad mórbida, aquella que está por encima de 40 y por encima de 50, una obesidad grado 4 o extrema también denominada. La justificación que se tiene para determinar esa relación inadecuada que existe entre el índice de masa corporal y la morbimortalidad de los pacientes diabéticos también suele asociarse entre varones y mujeres que tienen diabetes. El 64% de pacientes varones y el 74% de pacientes diabéticos mujeres se hubieran evitado si ningún sujeto de ellos hubiese tenido un índice de masa corporal superior a 25 kilogramos por metro cuadrado. Otra forma de justificar la relación que existe entre el índice de masa corporal y el diabético es esta que les trae. Mientras tengamos pacientes recién diagnosticados de diabetes y que tengan un índice de masa corporal superior a 25 kilogramos por metro cuadrado, que en este caso es sobrepeso, la supervivencia se prolonga hasta 12 meses cuando nosotros tras el tratamiento intensivo que se realiza pierda entre 3 y 4 kilogramos de peso durante el primer año. La reducción promedio de peso de más de 25 kilogramos que se obtiene con cirugía bariátrica, por ejemplo, logra que alrededor del 40% de las personas con diabetes alcancen una hemoglobina glicosilada menor de 6% al cabo de un año. Qué importante es tener en cuenta esto. ¿Con qué lo comparamos? Comparado con apenas un 12% de aquellos que perdieron en promedio 5 a 6 kilogramos con tratamiento no quirúrgico. Tener en cuenta que la baja de peso a estándares adecuados lo que hace es mejorar supervivencia en el paciente diabético. El estudio LOOP nos demuestra que los diabéticos a quienes se les somete a una intervención intensiva del estilo de vida perdieron en promedio 8.6% del peso corporal en el primer año y esto generó una mejora significativa en cuanto al control de la glucosa, en cuanto a la presión arterial también, a la mejora del colesterol HDL y los triglicéridos plasmáticos. El siguiente punto es para definir cuál debe ser la meta del perímetro de cintura para una persona con diabetes mellitus. Para hombres y mujeres latinoamericanos esta guía suele hacer una variación respecto de aquella que presenta como criterios la Organización Mundial de la Salud, haciendo de que el perímetro de cintura debe ser menor a 94 centímetros en hombres y a 90 centímetros en mujeres respectivamente. Esta es una recomendación B. Sin embargo, cabe recalcar que la Organización Mundial de la Salud en cuanto a obesidad abdominal está relacionando un perímetro de cintura para hombres mayor a 102 y para mujeres mayor a 88 centímetros. La justificación relacionada con la afirmación previa radica en que prácticamente toda persona con un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado tienen obesidad abdominal. Por consiguiente, podemos afirmar también que tienen un exceso de grasa visceral. Aun si su índice de masa corporal fuese inferior, estos pacientes pueden tener un exceso de grasa a predominio visceral. Justamente por eso es el que se debiera identificar mediante la medición del perímetro de cintura a estos pacientes. Y el procedimiento de esta medida está acá en la descripción. Sujeto en posición de pie colocando la cinta métrica alrededor de la cintura en posición paralela al piso y pasando por el punto medio entre el reborde costal y la cresta ilíaca ántero superior de ambos lados. La medida se debe tomar dos veces mientras el sujeto o el paciente se encuentra al final de una inspiración normal. Ya que está el diagrama, asegurarse que la cinta métrica tenga un adecuado contacto con la piel, de tal forma que no esté apretado. Tomar la medida luego de una respiración normal. Mantener el abdomen relajado. ¿Y dónde se debe de colocar la cinta métrica? En el punto medio que está entre el reborde costal y el borde superior de la cresta ilíaca. ¿Y cuál debe ser la meta de control glicémico en pacientes con diabetes mellitus? La meta general se establece en base a la hemoglobina glicosilada. Debe ser menor a 7%. Es una recomendación tipo A. En pacientes de menos de 60 años de edad con reciente diagnóstico y sin comorbilidades importantes, se puede considerar una meta de 6.5%. Es una recomendación de consenso. En el adulto mayor con deterioro funcional importante, en aquellos pacientes que tengan comorbilidades asociadas, que limitan la expectativa de vida, se puede considerar una meta de hemoglobina glicosilada hasta el 8%. O sea, ser mucho más permisivos en estos pacientes. Es una recomendación tipo C. En este estudio, el estudio ACOR, tuvimos pacientes de 62 años de edad en promedio. No se encontró ningún beneficio en llevar los niveles de hemoglobina glicosilada a menos de 6%. De hecho, encontró un incremento en la mortalidad, alcanzando esta meta en estos pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente los efectos sean más dañinos que beneficiosos cuando nosotros queremos tener un control muy excesivo de la glucosa, bajando a niveles menores al 6% de la hemoglobina glicosilada. Otro estudio, el estudio BADT, por las siglas en inglés, pacientes de 60 años en promedio. Ningún beneficio significativo con reducción de 1.5 puntos porcentuales de la hemoglobina glicosilada. Está asociándose en la reducción global de eventos micro o macrovasculares. En contraste del estudio anterior, acá tenemos un estudio del ADVANCE. La meta de este estudio era visualizar en los pacientes 6.5% para la hemoglobina glicosilada, pacientes menor duración que ACOR, 8 vs 10 años con la diapositiva anterior. ¿Qué encontraron? Encontraron una reducción de eventos macro y microvasculares combinados. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos pacientes con un control metabólico y hemoglobina glicosilada de 6.5%, existe una reducción de los eventos macro y microvasculares combinados. En el seguimiento que se realizó del estudio UKPDS, definieron que existe una reducción de los eventos macrovasculares con un tratamiento intensivo. Esto se manifestó 10 años después de finalizado el estudio. Otro metanálisis, determinando el nivel óptimo de control glicémico, 27.000 pacientes, un estudio amplísimo, rescatado de cuatro estudios muy importantes, estableció que un control intensivo de la glucemia sólo brinda reducciones de eventos macrovasculares en pacientes sin enfermedad cardiovascular previo. Los pacientes de edad avanzada son un grupo especial en realidad. ¿Por qué? Porque las metas de control glicémicos deben de ser bastante permisivas. Porque el deterioro de la funcionalidad o incluso el deterioro funcional o muerte que puede tener el paciente está relacionado a los controles estrictos. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes de 80 años en promedio tuvieron una menor incidencia de deterioro funcional o muerte cuando su hemoglobina estaba entre 8 y 9 por ciento. Menor relacionado con aquellos que tuvieron una hemoglobina glicosilada entre 7 y 8 por ciento. ¿Y cuál es el beneficio del automonitoreo glicémico en personas con diabetes mellitus? En personas con diabetes que no requieran insulina se recomienda el automonitoreo glicémico. Cuando estén iniciando o ajustando la medicación. Cuando se presentan situaciones intercurrentes que pueden descompensar el control glicémico. Por ejemplo, una infección. Cuando deseen entender mejor los factores asociados con las oscilaciones de sus glicemias. Esta es una recomendación A. Y en pacientes con diabetes no usuarios de insulina y con situaciones especiales el automonitoreo glicémico es recomendable. No es imprescindible. Es recomendable. Es una recomendación de consenso, dichose de paso. En pacientes con diabetes usuarios de insulina, en estos casos el automonitoreo es una parte esencial en el tratamiento de su enfermedad. Y debe emplearse permanentemente, cotidianamente. Porque de esta forma lo que hacemos es mejorar el control glicémico y disminuir los riesgos potenciales a hipoglicemia. Es una recomendación C. Y la pregunta que uno se plantea relacionada al beneficio del automonitoreo glicémico es ¿Cuál es la frecuencia e intensidad del autocontrol? Esta está relacionada con la progresión en el tratamiento y la situación clínica particular del paciente. O sea, debemos de hacer una valoración muy, muy personalizada del paciente para poder establecer la frecuencia e intensidad del autocontrol. Es una recomendación de consenso. La educación en autocontrol es una parte fundamental del módulo de educación y requiere todo paciente con diabetes. Recomendación de consenso también. ¿Cuál es el beneficio del automonitoreo glicémico en personas con diabetes? El automonitoreo es el pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con diabetes que usan insulina. En pacientes que no reciben insulina hay que evaluar la respuesta al tratamiento y conocer si han alcanzado las metas de control automonitoreo glicémico. Entonces, para el paciente que utiliza insulina es fundamental. Para el paciente que no recibe insulina es importante. ¿Por qué? Porque se puede evaluar la respuesta al tratamiento y puede conocerse el alcance de las metas cada uno de estos pacientes. Y las desventajas del automonitoreo glicémico fundamentalmente están relacionadas al costo y a las molestias que sufre el paciente por los pinchazos, por las horas, por el monitoreo constante, etc. Es una recomendación A. Entonces, llegando a las conclusiones, podemos decir que el automonitoreo glicémico es obligatorio en personas que son usuarias de insulina por el ajuste de dosis correspondiente en base a los resultados de dichos controles. ¿No? Otros pacientes permite mejorar la hemoglobina glicosilada, permite identificar y tratar los episodios de hipoglicemia, por lo tanto disminuye la morbimortalidad relacionada a esa misma y permite ajustar el plan nutricional y de actividad física. Es importantísimo entonces. La educación para su realización es fundamental. Hay un metanálisis que nos intenta demostrar por qué es importante el uso del autocontrol glucemico, que indujo una reducción pequeña pero significativa de la hemoglobina glicosilada. También, esto bueno, evidentemente comparado con los grupos sin el autocontrol correspondiente, pero también demostró mayor probabilidad de detección de hipoglicemias. Y habíamos comentado que las hipoglicemias son un riesgo permanente en los pacientes que están iniciando tratamiento insulínico fundamentalmente. Pacientes con mal control metabólico, haciendo una evaluación de los pacientes con un mal control metabólico, el automonitoreo estructurado a 12 meses, lo que ha hecho es generar una reducción significativa de la hemoglobina A1C de menos 1.2%, abajo la literatura. Otro estudio, cuya literatura también está un poquito más abajo, define que el automonitoreo glucemico generó una reducción del riesgo cardiovascular a 10 años, utilizando el estudio del Monero UKPDS. Y en no usuarios de insulina, no hay gran diferencia en control glucemico con una mayor intensidad de autocontrol. Sin embargo, es aconsejable frecuencia con intensidad de autocontrol estén relacionadas con progresión de enfermedad y complejidad del tratamiento. El otro punto que vamos a abordar está relacionada a realizar una evaluación de la retina en un paciente con diabetes mellitus. ¿Cómo se tiene que realizar? Bueno, tiene que ser evaluado por un oftalmólogo en el momento del diagnóstico. Con dilatación pupilar es una recomendación de consenso. Si hubiera cámara para fotografía de fondo de ojo no midriática, esta sería una opción, sería un método de elección para el escrutinio de la retinopatía, sobre todo en zonas donde no tenemos la cantidad suficiente de oftalmólogos para que hagan la valoración y apenas el paciente esté con el diagnóstico. Entonces, ¿qué se haría? Se tomaría una fotografía del ojo no midriática para remitir al oftalmólogo solamente los casos positivos o los casos dudosos. Es una recomendación B. Si el examen de retina es normal en estos pacientes con diabetes, las pruebas se deben de realizar cada dos años, excepto si este mismo paciente empezase con síntomas visuales antes del lapso de los dos años que estamos comentando. Es una recomendación B. En el estudio UCAPDS, el 36% de los pacientes con diabetes recién diagnosticada ya tenían retinopatía. De 100 personas con reciente diagnóstico, 36 tenían retinopatía. Bueno, acá está la fotografía de la retina desde el punto de vista esquemático de un ojo sano y una retinopatía diabética en la que se ven aneurismas, vasos sanguíneos anormales, hemorragias, etc. En México, por ejemplo, la cifra fue del 15% similar a Escocia del 19.3%, donde menos del 2% de los pacientes requirieron revisión al especialista. Entonces, los diabéticos no examinados al momento del diagnóstico va del 40% a más del 90%. Pero también se debe de tener en cuenta que la sensibilidad y especificidad de la oftalmoscopía indirecta sin dilatación de pupila son pobres. Espaciar el examen cada 2 a 3 años, si hay uno previo normal, es para tener en cuenta y se ha tenido un control glicémico adecuado. La fotografía de retina con cámara no midriática suele generar una detección de retinopatía, cuya sensibilidad oscila hasta el 98% y especificidad hasta el 100%. Entonces, la fotografía de retina es mandatoria prácticamente. Este examen puede ser realizado por un técnico y evaluado a distancia por un especialista. Tiene que existir un escrutinio anual de retinopatía diabética, de tal manera que se puede evaluar la situación costo efectiva comparada con no hacerla. Deja de ser costo efectiva si se compara con la que se hace cada dos años. Además, el escrutinio con cámara no midriática y lectura a distancia reduce los costos y se compara con la visita al oftalmolo. El otro tema que vamos a abordar en este capítulo es cuándo y cómo se debe evaluar la función renal en un paciente con diabetes mellitus. Todo paciente diabético debe evaluarse la función renal anualmente. Es una recomendación B. Desde el momento del diagnóstico de diabetes mellitus, mediante la medición de la creatinina sérica y el cálculo de la tasa de filtración glomerulada, usando la fórmula del estudio MDRD, independiente de la presencia o no de microalbuminol. ¿Y cuál es la fórmula MDRD? ¿Por qué se utilizaría esta? Se prefiere esta fórmula porque ha sido suficientemente validada. Además de la tasa del filtro glomerulada, se tiene que hacer una medición anual de la albuminuria para fines de identificación y clasificación de la nefropatía diabética y la detección de la albuminuria estimando la relación albúmina-creatinina en una muestra a las armas. Es una recomendación B. Seguimos con la evaluación de la función renal. El paciente con diabetes puede tener nefropatía desde el inicio del diagnóstico. Puede haber deterioro de la función renal por otras causas, sin embargo, la hipertensión arterial, las infecciones repetidas, pero la tasa de filtrado glomerulada es importantísima rescatarla. Con esta podemos tener una valoración del grado funcional de deterioro que tienen nuestros riñones. A través de la fórmula MDRD es esta que está acá, validada en personas con diabetes mellitus, especialmente confiable cuando tenemos una falla renal en etapa 3 o superior. Vale decir, cuando nuestra tasa de filtrado glomerulada está en menos o igual a 60 mililitros por minuto, es especialmente confiable. En las etapas 1 y 2 de la insuficiencia renal, la ecuación puede subestimar la tasa de filtrado glomerulada. Por eso no es muy recomendable. Y las etapas de enfermedad renal crónica con base a la tasa de filtrado glomerulada fueron establecidas por la Fundación Nacional del Río. ¿Y cuáles son las estrategias que sirven para mejorar la calidad de atención del paciente? Resultaron más efectivas las auditorías y las estrategias de feedback. Es una recomendación B. Las intervenciones con un automanejo por medio de la comunicación personal o por telemedicina tuvieron resultados beneficiosos consistentes. También es una recomendación B. La justificación relacionada al punto anterior se agrupa en las que apoyan a los pacientes en la adopción de conductas saludables y la adherencia al tratamiento. En aquellas dirigidas a la capacitación del personal de la salud y en aquellas en las que se proponen modificar los sistemas de salud. Las intervenciones, apoyar metas concretas como el automanejo y una comunicación personal o a través de telemedicina. Esto han resultado beneficiosos y consistentes a la vez. Las intervenciones a las que nos referimos está asociada, por ejemplo, a los profesionales que resultaron más efectivas, las auditorías y las estrategias de feedback, que exploraron nuevos modelos de atención o modificaciones en composición del equipo. Y la tecnología electrónica para la información y la comunicación que es potencialmente económico y efectiva. Y destaca pues el programa del Centro de Atención Integral de Pacientes con Diabetes, que es lo que ha conseguido un empoderamiento del paciente. Pero además de eso se ha podido realizar una sistematización de las acciones de los profesionales de la salud. Y estas son las acciones indispensables a implementar al menos una vez al año. Dentro de las atenciones médicas está identificar el motivo principal de la consulta. Hacer una revisión bucal y de pies en forma meticulosa. Realizar una revisión de los resultados de los exámenes de laboratorio. La glucosa, la hemoglobina glicosilada, el perfil de lípidos, índice de albúmina creatinina. Realizar una revisión del tratamiento de los hipoglicemiantes, hipolipemiantes, antihipertensivos y uso de antiagregantes laquetaños. Y, evidentemente, suspensión del tabaquismo. Las acciones sobre el estilo de vida. ¿Qué es lo que se divide hacer? Abordaje de las barreras que impiden el apego a estos cambios de estilo de vida. Adecuación de la alimentación y la actividad física. Reducir el tiempo dedicado al secundarismo. Acciones sobre la salud mental. Búsqueda intencionada de depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria. Identificar la etapa motivación y estados de duelo. Y, en las acciones educativas, evitar hipoglicemias y reconocimiento por el paciente de los objetivos terapéuticos de las acciones de escrutinio y prevención de complicaciones crónicas. Se recomienda el empleo de los indicadores propuestos por la NCQA, Comité Nacional de Calidad de Evaluación de los Pacientes. ¿Y en qué consiste eso? En determinar indicadores con los porcentajes como meta en los atendidos. ¿Qué quiere decir esto? Una puntuación relacionada a la cantidad de atenciones con las metas correspondientes. ¿Qué tiene que establecerse? Que, para llegar a una certificación de esta evaluación de los indicadores, debemos de contar con un puntaje de 75 para que nuestra evaluación sea adecuada, correcta, efectiva y oportuna. Bien, eso es todo, amigos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.